Los empresarios yucatecos suman esfuerzos y asumen su responsabilidad social ante las apremiantes necesidades de la población en Yucatán y para consolidar este esfuerzo se constituyó la Fundación del Empresariado Yucateco, una organización autónoma, manifestó su presidente Guillermo Mendicuti Loría. Se busca generar las condiciones para el desarrollo social, económico y humano de los habitantes más necesitados del Estado mediante el fortalecimiento y la concertación de acciones entre los sectores público, privado y social, indicó un proyecto de gran trascendencia. Se inició este mes a través del Consejo Coordinador Empresarial para que las empresas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo empiecen a documentar sus casos de desarrollo social, explicó Mendicuti Loría. La FEJAC es aliado regional del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. El 4 al 7 de mayo tiene su gran asamblea latinoamericana en la Ciudad de México y que a partir de esta reunión tendremos agenda en Yucatán para que las empresas yucatecas especialmente obtengan este distintivo. La importancia de esto radica en que la gente empiece a diferenciar cuáles son las empresas en Yucatán que tienen buenas prácticas de responsabilidad social, ya que no son pocas, pero sí es un número pequeño las que lo tiene documentado, explicó el empresario. Tiene que haber un reconocimiento social de las empresas que procuran ser un ecosistema generador de valor y que este valor no se entienda como un generador de utilidades exclusivamente, sino de un generador de valor social, de responsabilidad para el medio ambiente, para sus clientes, para sus proveedores y desde luego para sus propios colaboradores. De acuerdo con su plan estratégico, la FEJAC trabajará con organizaciones de la sociedad civil y asume el compromiso de promover proyectos relacionados con la educación, la salud, el combate a la pobreza y el fortalecimiento del capital social en el tercer sector, aseguró Guillermo Mendicuti. Con imágenes de Jorge Simé e información de Guadalupe Adriana Aguilar, Noticias Día a Día.